El programa de adulto mayor que coordina la Secretaría de Desarrollo Económico y Social realizó una jornada especial de recolección de medicamentos y elementos de aseo con los funcionarios de las diferentes dependencias de la alcaldía para mejorar la calidad de vida de esta población vulnerable asentada en los diferentes centros vida del municipio. Con la entrega de dicha donación por parte de la administración municipal, esta entrega es entregarles un kit a cada adulto mayor, entregarles un complejo de cosas de aseo y los medicamentos que obviamente el médico encargado hace la entrega a la enfermera encargada y de ahí hacemos la entrega y esperamos que con esta entrega sustanemos un poco de los problemas que tiene cada adulto mayor. El Espíritu Solidario permitió que estos adultos mayores con necesidades básicas y algunos enfermos recibieran estos auxilios. Hay muchas personas que sufren de diferentes enfermedades y estos medicamentos que ustedes nos traen pues es un apoyo que tenemos para brindarles ellos una mejor salud. Se alegra, se alegra uno, se alegra, que no es todos los días. Muy elegante, muy agradecido, eso no se ve todos los días, oye. Las entregas de medicamentos y kit de aseo continuarán en los próximos días en otros centros vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!